1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Gozando este ritmo 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Gozando este ritmo 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 Unos, dos, tres, cuatro Posando 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 este ritmo Unos, dos, tres Unos, dos, tres Unos, dos, tres Unos, dos, tres, cuatro